Hoy toca video de la Juventus Ultimate en FIFA 21 y seguimos con nuestra plantilla del video pasado, pero ya todos con estilo química. Aún quedan algunos contratos que quemar, así que vamos a irle avanzando. Bueno, para este equipo... Para nuestro primer partido tenemos un equipo estadounidense de medio ochenta, química sesenta, con Jadon Sancho, Brusevich y Mandanda como jugadores estrella. Y en la clara... Cinco metros, yo creo que está a buena distancia. Eh... Qué churrazo. No me gusta hacer esos goles, pero creo que era la única... manera. Loftus Chick. Sí, perdida. Oliver Giroud. Ah, qué bien, no mira, sin falta. Pero sigue perdida. Qué opción que tiene, la va a aprovechar. Rechaza el arquero y sigue el juego. No mames. El resultado de sembrar la presión al... Fernando Llorente. Olé, Llorente y sus treinta y cuatro de ritmo. Ah, qué putazo te le metió. No lo sé, Llorente. 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 Lo siento. Bien, sin falta. Oh, qué bonita. ¡Así como viene! Buen... un pase elegante con clase Hat-trick del tronco no mames, eso es la roja que dura barrida, esto merece el menos amarilla como es Kusevsky está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar era para el güero que estaba en la banda y voy a gol y mira, por dos no mames, están bien jodidas sobre todo Héctor ahhh, que buena Maciel, ahora se va que no entró mira, el Giroud fue el MVP con esos tres goles bueno pues, calificaciones de pena Pellegrini, Kulusevsky, Pereira, Desiglia bueno, pues vamos con el segundo partido de esta jornada equipo de Inglaterra media 91, 40 de química con Marco Llorente el Papu Gómez y Di María no mames, si se sienten pinches lentos ah, hace rato estaba jugando FIFA 23 y pues, la diferencia es notoria pero es raro porque con los jugadores de plata siento que hicimos un chido igual es por lo sin de química no sé no sé no sé no sé no sé ah está poniendo bueno balón cargado de peligro no mames formidable como define el cabeza Berardi y Tots Piemonte Calcio quiere ganar terrible el rival y deja marcas ay no es Graciela Magui todo un ataque saca bien la chido Miral transporta el balón y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque buen disparo hace bien cortando la jugada veamos qué hace muy buena resulta de aguantado han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para que gol tan pedo en campo con el número con el número con la pelota y señores vale Cabani estuvo este perto de verano no me acordaba de sacar que agujero grande y los delanteros lo están aprovechando a ver un colocado wea uy no mames puto poste pelota al palo para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por sin pelea por qué tiene ganas técnico cerca y bueno Fernando hay que decir Domenico Berardi y bien Macielo vámonos 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 pero a casa cabrones bueno tercer partido equipo francés mea 90 Mico 86 con Rubén Díaz Tots este Ferran Torres de verano y Hewminton Tots pelota enviada desde la esquina por Thiago uy Ferran Loa cagando bien feo Fernando Llorente a pesar del empate están intentando a ver quien se lleva el Gatala avanza ah que pache de piaca pero que más remate del wea que seguimos que pasó ni los defensas ni el portero todos con este gol veremos la cuenta y espero que sea el principio de un mejor final la perdió Salah a ver el Kluzevski muy colocado acá Marco Piazza logrará convertir en algo positivo esta jugada en el Piemonte Calcio esto esto ya huele a empate Kyle Walker le queda todavía media hora al compromiso en el Piemonte es un 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 dos en la película donde está el portero ya sólo queda el portero que que bien cielo se ha cruzado y el disparo no pasa por el portero al todo pero la es un 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 esto puede terminar el gol tibuti hueá se viene el puto golazo de hueá le van a decir en el vestuario cuando llegue porque la verdad que estaba lejos y fue sorprendido el arquero no mames edal y llorente ya están dando las nalgas hay falta pero el árbitro dice adela no se les van de este peor guardia y busque este equipo a darle continuidad a la transición a los muchachos bien aguantado con la pelota cerca de la banda por el empate puede ser acá si llorente chipe acá chipe acá ahora esa putería que se va a pesar de jugar con cinco de química le echa huevos bueno último partido equipo polaco me 84 química 90 y no este se ve un poquito más parejo pero bueno a ver cómo nos va Ter Stegen Laporte y Lucho Suárez no pinche pi tú como te llames estuvieras adelantado penal y desde el punto penal mario la ocasión para darle ventaja a su equipo no tiene cobrar el penal y creo fernando llorente vamos nos web Violente Un buen pase de Kulczewski Que bien de Miral Sigue adelante buena conducción Suárez la tiene No GOOOOOOOL Quizá poco a poco llegar al empate Ahí está donde el Barcelona Creí que iban a sacar la del Lyon Esa hoy se llevan una bolsa de goles Se escapa la pelota Ese balón era para Pulsorio Definitivamente Dembélé Si Kulczewski Mira que tal fue el MVP Al Chile si se arribó Bueno pues 2 de 4 Aquí me dio un baile Pues así es como va nuestra plantilla de la IV Obviamente el mejor jugador es Timothy Weah A pesar de sus 5 de De química Es el mejor que está en el equipo de momento Macielo y Ekdal me han sorprendido eh Muy bien defensivamente Bueno bueno nos vemos en el próximo video En la próxima jornada Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!